Una buena gente, vamos a ver un directo más Primeramente vamos a ver unas partidas Primeramente vamos a ver, vamos a ver Una partida No impacta Tenemos que tener cuidado Es algo pesado Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Una partida muy intense, hasta que esta fue una buena partida también... Vamos con Murcielaguito Vamos, vamos, vamos El pantalón es buenísimo, pero no., laiela ya está ahí. Los barbaros... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!